Decidiste elegir un clavel, un hombre que supiera ser fiel Porque evidentemente soy espinas y aunque te amo tanto causo heridas Él te ofrece el cielo, te compra el Edén, pero carece de conocerte muy bien No se imagina que es plan B en tu vida, cuando dices que lo amas es mentira Yo te propongo que te seas fiel, aunque signifique serle infiel Regálate una noche conmigo de derroches Ven, rompe, cada regla es lo prohibido Seremos dos corruptos y si es delito, ¿qué podemos hacer? Vale la pena el placer Seremos dos corruptos y si es delito, ¿qué podemos hacer? Gracias por ver el video